No, 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 no. Yo tengo esta organización, yo era que hubo más de los que veas, pero vos no tienen nada más de lo que van para hacer esto, pero no voy a destruir y hacer otro problema. ¡Ah, ya! Para volver para el primero, no tiene miedo. Si tiene miedo, no tiene miedo. ¿Qué me pregunto a tener mejor imagen de los trabajos? Sí, sí, nada más. ¿Qué? 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 ¿Qué?